En este caso, Mariana Lazarte con una entrevista en el piso. Bueno, muchas gracias Jorge, y así es, tiene que ver con los accidentes y la preocupación de toda la comunidad, de las autoridades. Estamos con el Comandante Mayor Luis Martín, Secretario de Seguridad Vial. Gracias por venir, buenas tardes. Buenas tardes Mariana, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, preocupados igual que todos, me parece, por esto de los accidentes. Hoy es el último fin de semana, cuatro muertos se fueron sumando, hoy es martes, acabamos de ver otro accidente fatal. ¿Qué lectura se puede hacer? Sí, en primer lugar, decirles que no tenemos que emplear la palabra accidente. Un accidente es un hecho que no es evitable, que no se puede prevenir. Estos casos son todos siniestros, hechos de tránsito, porque hemos visto que en la mayoría de los casos son evitables. Se conjugan muchos factores cuando ocurre un siniestro, exceso de velocidad, consumo de alcohol, imprudencia, impericia, negligencia, irresponsabilidad, y tantas otras cosas que podríamos mencionar en este momento. Yo por eso siempre quiero distinguir este término, que la Organización Mundial de la Salud también nos está pidiendo a los referentes de seguridad vial que dejemos de lado la palabra accidente. Sí, existen accidentes, pero en un porcentaje muy, muy pequeño. Por ejemplo, cuando hablamos de la trilogía vial, el 85% de los siniestros se ocurren por una falla humana. Ahí nos está demostrando que no son accidentes. Claro. El comandante, por ejemplo, yendo a los del fin de semana. Sí. El conductor donde fallecieron dos efectivos, el conductor del colectivo alcoholizado en una persecución en el Puente Belgrano, el conductor del auto que provoca esto, este vuelco porque se escapa de la policía alcoholizado. ¿Qué penas reciben? El conductor de un colectivo, por ejemplo, ¿nadie lo controló antes de salir? Bueno, evidentemente, nadie lo controló. Sabemos que las empresas de transporte, ya lo venimos pidiendo, deberían contar con un alcoholímetro. Y si no cuenta con este equipo técnico, como para realizar la prueba de alcoholemia a los conductores que van a iniciar el servicio, deberían solicitar la colaboración a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Policía de la Provincia. Que los van a apoyar, pero sin ningún tipo de problema con estos alcoholímetros. Pero este hecho lamentable, trágico, nos está demostrando que no se le hace ningún tipo de control a los conductores de este servicio de autotraportes de pasajeros. ¿Qué sanción reciben, por ejemplo? Los conductores alcoholizados que provocan accidentes, ¿no? Los conductores alcoholizados se les abre el acta de infracción, por supuesto ellos van a tener una sanción de carácter penal, además de lo que va a accionar la parte civil. Esto es algo muy grave, realmente muy grave. Y conducir alcoholizado está dentro de las faltas de carácter grave que tipifica la Ley Nacional de Tránsito 24.449. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se le abre el acta de infracción, corresponde la retención de la licencia de conducir. Ese conductor se lo va a registrar en el Sistema Nacional de Antecedentes de Tránsito y le va a quedar una manchita importante para que el día que vaya a renovar la licencia de conducir, le sacan todos sus antecedentes y le dicen, no, mire, usted ha sido infraccionado dos veces por alcoholemia, una por exceso de velocidad, otra por pasar semáforo en rojo, etcétera, etcétera. Entonces, no le va a ser tan fácil obtener la licencia. Yo vengo de una reunión en Buenos Aires donde estuvimos con el Observatorio Vial Nacional, nuestra provincia tiene el Observatorio Vial Provincial, formamos parte de este organismo de carácter nacional, y estamos bregando para tener el sistema de scoring, que todavía no se ha aplicado en ninguna de las 24 jurisdicciones de nuestro país. ¿Y cuál sería el beneficio? El beneficio es el que yo acabo de mencionar. Una persona, cuando vaya a obtener la licencia de conducir, se le van a sacar todos los antecedentes que registra. Y si esa persona ha sido inhabilitada o no, y tiene una sumatoria de antecedentes desfavorables, va a tener que esperar un tiempo prudencial, seis meses, un año, para poder renovar su licencia. ¿Qué va a pasar con el conductor del Fiat Uno del Puente Belgrano? ¿Cuál es su situación ahora? Bueno, ese conductor tiene una infracción de carácter muy grave, hablemos que hubo una persecución desde Ciudad de Nieva hasta el Puente Belgrano, entonces estamos hablando de una fuga de un conductor que iba con una conducción peligrosa, poniendo en riesgo no solo la propia vida, sino de terceras personas, de todos los usuarios de la vía pública, fugarse de la autoridad de control, y después, obviamente, constatarse que estaba conduciendo con 1.94 gramos por litro de alcohol en sangre. Una graduación bastante elevada. Aquí no vamos a hacer conjeturas si es poco, es mucho. La persona que maneja no debería tomar absolutamente nada de alcohol. Es lo que yo pido. No estoy en contra del consumo de alcohol. Que salgan, que tomen, todo lo que puedan, de acuerdo al organismo de cada uno. Pero que nos manejen. No es tan difícil que nos pongamos de acuerdo. No somos dueños de la vía pública. Somos usuarios y debemos el respeto, la solidaridad a las terceras personas que están haciendo uso del mismo espacio. Comandante, siempre hablamos de, bueno, los controles. Sabemos que hay controles sorpresivos, controles por ahí fijos. Pero hay lugares donde es común la convocatoria de personas. Por ejemplo, los sábados a la tarde, los partidos de fútbol. Uno de ellos es frente al cementerio Los Molinos, donde estacionan los vehículos al costado de la ruta. Y no se ha previsto, por ejemplo, controlar en esos lugares donde es de común conocimiento que se juntan gente ahí, que hacen un tercer tiempo y que después manejan. Totalmente de acuerdo, Mariana. Nosotros, con los recursos que tenemos, estamos tratando de cubrir la mayor cantidad de sectores. Sectores vulnerables. Cuando digo vulnerables, de mayor ocurrencia de siniestros. O de estos protagonistas que podrían ser potenciales en el momento que ocurre un siniestro. Por ejemplo, Ciudad de Nieva, el puente que está allá en la ciudad cultural. También se juntan los menores a hacer el after, cuando van a salir un sábado a la noche, un viernes a la noche. Se le abran muchísimas infracciones, pero no damos abasto para todos los lugares. Hay una falta de conciencia muy, muy grande. Sí, 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 lo sabemos. Yo les digo que nuestra provincia está entre las primeras del NOA en consumo de alcohol. No es algo alentador lo que estoy diciendo, ¿no? Es algo preocupante. Entonces, tratamos de ser lo más eficiente posible en aquellos sectores que nosotros consideramos estratégicos para el consumo de alcohol a la hora de conducir. Sí, nosotros como medios, justamente, ¿no? Porque la gente dice, más controles, más controles. No podemos poner una persona por alguien que nos controle a cada uno. Somos un montón. Ahí está el problema, Mariana. Alguien me dice, ¿por qué no controlan los semáforos a la gente que cruza los semáforos en rojo? Tendríamos que tener un agente de tránsito o un inspector en cada esquina. Materialmente es imposible. Por eso digo, a la seguridad vial la hacemos entre todos. No sólo cuando nos controlan tenemos que ser responsables y tenemos que cumplir las normas, sino en forma permanente deberíamos cumplir la normativa vigente. Vemos que no se cumple. ¿Y qué pasa con los vehículos que no están en condiciones y siguen circulando? Ejemplo también, yendo hacia el Carmen, que generalmente es la zona, por eso lo pongo de ejemplo, cuando uno va para la zona de los diques. Entonces, camiones sin luces, que además no tienen ni la mínima intención de decir, bueno, salgo cuando no pase nadie, ¿no? Salgo cuando quiero y por ahí viene una familia en otro vehículo, circunstancias que ponen en peligro permanente, ¿no? Bueno, una de las faltas más usuales de nuestros conductores es la falta de revisión técnica obligatoria. Justamente, la revisión técnica obligatoria nos permite constatar que ese vehículo está en condiciones óptimas medianamente normales de circulación. Si ese vehículo no tiene la revisión técnica obligatoria, se puede celebrar el acta correspondiente y se le impide circular. No podría circular. Pero también tiene que justo coincidir en un control, digamos. Exactamente, se lo tiene que... Pero yo quiero comentar esto. Hay personas que han sido infraccionadas tres veces en el año, algunos cuatro, por alcohol. Hay otras personas que han sido infraccionadas tres veces por revisión técnica obligatoria. Y fíjense que la ley les da la posibilidad de que se le abre el acta de infracción y si esa persona dentro de los diez días siguientes a la constatación de la infracción realiza la revisión técnica obligatoria, no va a pagar absolutamente nada. Claro. Esa multa queda sin efecto. O sea, únicamente va al registro de antecedente, pero no va a tener que erogar absolutamente nada en lo que hace a la parte económica. Comandante, una cortita porque tenemos que seguir con el informativo, pero también sucedió durante el fin de semana. ¿Qué pasa con las personas que no quieren hacerse el test de alcoholemia? Lo paran, le dicen que usted tiene que... Y no se baja de su vehículo. ¿Qué pasa ante esto? Bueno, se solicita la presencia del médico. Sabemos que existe una figura que es resistencia a la autoridad, tipificada en el código penal. Se le solicita autorización al juez, ya en una situación muy extrema. Porque él puede quedarse dentro, o él o ella, dentro del vehículo, por ejemplo. Él puede decir, tampoco, no, no quiero que tampoco me revise el médico. El médico clínico que va a decir si presenta aliento etílico, supuestamente se encuentra en estado de ebriedad. En ese caso ya se solicita autorización al juez para que esa persona sea obligada al examen clínico o al examen de alcoholemia correspondiente. ¿Y todo esto puede suceder en la madrugada, por ejemplo? A cualquier hora. Ya pasó, ¿eh? Ya pasó. Fíjense ustedes, el día domingo en horas de la tarde, en Barrio Norte, sobre Ruta 2, el control que tenemos destacado en ese lugar, llega un conductor muy ofuscado, muy molesto, en una camioneta. No se quería someter al control. Entonces el personal policial le explica que, bueno, estamos haciendo un control de rutina. Y este señor, en vez de aceptar las indicaciones del personal policial, lo empieza a insultar. ¿Cómo termina todo esto? Viene uno de los familiares, lo empieza a increpar al propio hijo, sobrino, no recuerdo qué es lo que era, se le realiza el test de alcoholemia y llenía 2.25 gramos por litro. Realmente un descerebrado, ¿no?, para circular en esas condiciones psicofísicas. Así que, bueno, de estos hechos se dan con bastante frecuencia. El personal policial tiene que soportar muchas veces los insultos, las agresiones de los transeúntes, que no se den cuenta que le estamos haciendo un favor. Sí, cuidando la vida. Exactamente, cuidando la vida de todos. Comandante Mayor Luis Martín, un gusto haber hablado con usted. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas tardes a toda la teleaudiencia. Nosotros continuamos en esta edición de Noticias con más actualidad.